El estuche para saxofón Alto Vax está fabricado con un diseño e innovación especial. Lleva cierre de seguridad con contraseña y un espacio dedicado para las partituras. El exterior posee una estructura de fibra de vidrio acabado brillo. Fabricado el interior con estructura de poliespam y espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado con textil de alta calidad foamizado. En su interior dispone de dos compartimentos estancos, uno para el tudel y otro para la boquilla y accesorios. El estuche tiene fijados en la estructura dos colgadores que se han diseñado ergonómicamente para llevarlo cómodamente como mochila. Este estuche cumple con las medidas homologadas para llevarlo como equipaje de cabina. Gracias por ver el video.